Los amantes del cine están de fiesta, La Razón, el reestreno de la cinta Metrópolis y una exposición que recrea el proceso creativo del visionario firme de Fritz Lang en la Filmoteca de Berlín. Una muestra que incluye escenas cumbre de la película acompañadas por dibujos, guiones y fotografías. El reestreno casi íntegro del filme de 1927 al que le siguen faltando cinco minutos, que ya se han dado por perdidos, será posible tras una ardua reconstrucción sobre una copia casi total hallada en Buenos Aires. Sin los colegas argentinos y sin la buena disposición de la directora del Museo Pablo Duclos-Hicken de Buenos Aires, Paula Félix Didier, nuestro trabajo no habría sido posible, admite la restauradora Anke Wilkening. La cinta original tenía 153 minutos de duración y 4.189 metros, pero ya en su estreno se le recortó una cuarta parte. A eso se sumaron otros cortes por razones comerciales, ideológicas o morales. La fecha de reestreno el próximo 12 de febrero, ante la mítica Puerta de Brandenburgo.